¿Qué tal? ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal. En este video vamos a modificar un poquito el nuevo terminal de Windows. Si en algún momento han usado el CMD de Windows, ya saben que el CMD luce espantoso. El PowerShell está un poquito mejor. Sin embargo, con el nuevo terminal de Windows la cosa ha mejorado un poco y este terminal se puede modificar un poquito más. Para modificar el terminal, amigos, vamos a usar OhMyPosh, es un Team Engine. Vamos a hacer clic en Get Started. Vamos a la instalación. Y lo primero que necesitamos son las fuentes. Yo he usado Meslo. Vamos a hacer clic en Meslo LG MNF. Vamos a esperar a que se baje. Y después vamos a instalar las fuentes. Ya se bajó el archivo. Lo vamos a abrir. Vamos a Descargas. Vamos a hacer un clic derecho. Y lo vamos a extraer. Vamos a abrir la carpeta. Acá están todas las fuentes. Obviamente pueden seleccionar la fuente que les guste. O agregar todas. Depende de ustedes. Yo las voy a copiar todas. Ahora necesitamos agregar estas fuentes al sistema. Así que vamos a Local 10 C. Windows. Y hacemos clic en Fonts. Ok. Acá están las fuentes instaladas. Acá podemos pegar todo. Voy a hacer Pesio. Las tengo instaladas. Yo voy a poner 10 por si acaso. Ok, amigos. Ya está listo. Vamos a cerrar esto. Ahora necesitamos el terminal, amigos. Yo lo he sacado para empezar de nuevo con ustedes. Vamos a buscar Microsoft Store. La tienda de Microsoft. Buscamos el terminal. Terminal. Ok. Acá tenemos varias versiones. Tenemos el preview. Vamos a elegir la versión regular. Windows Terminal. Vamos a hacer clic en Install. Hacemos clic en Launch. Lanzar. Ok. Ahí lo tenemos. Lo vamos a agregar al Taskbar. Y lo vamos a cerrar por el momento, amigos. Ok. Ya no necesitamos Microsoft Store. Ya tenemos lo que necesitamos. Y ahora podemos instalar OhMyPosh. Ok, amigos. Ya estamos listos para instalarlo. Hacemos un clic derecho. Vamos a elegir el terminal de Windows. Clic derecho de nuevo. Muy importante correrlo como administrador. Ahora, para instalar el módulo, acá hay la opción Allow Pre-Release. A mí eso me ha causado un montón de errores. Así que lo voy a instalar, pero sin esta opción. Vamos a apretar Enter. Ahora vamos a copiar GetParshThemes para ver las opciones. Lo pegamos de nuevo. Apretamos Enter. Y ahí tenemos varias opciones. Por el momento no se ven los símbolos porque no hemos cambiado la fuente. Pero ya vamos a arreglar eso, amigos. Ok. Entonces voy a hacer Clear acá. Ahora necesitamos abrir el archivo del perfil. Así que vamos a escribir Notepad, el símbolo de $ y Profile. Ok. Y ahora apareció el mensaje que nos avisa para crear ese archivo. Yo lo he borrado, por eso apareció ese mensaje. Si ustedes ya tienen un perfil para PowerShell, entonces obviamente no va a aparecer ese mensaje. Vamos a hacer clic Yes. Y ahora vamos a escribir Set. Posh Prompt. Y el Team que vamos a elegir, amigos. Hay un montón ahí, obviamente, pero yo voy a usar Aliens. Ustedes obviamente pueden cambiar. Voy a guardar. Vamos a abrir otra pestaña. Ok. Y ahí apareció algo. Ya por lo menos aparecieron los colores. Ahora lo que hace falta acá es cambiar la fuente en archivo JSON. Lo vamos a abrir, amigos. Hacemos clic en Settings. Y ahora vamos a modificar algunas cosas de acá. Ok, amigos. Voy a hacer un poco más grande para que se vea. Entonces, acá donde dice Defaults, acá se colocan los valores predeterminados. Y lo único que voy a hacer acá, amigos, voy a pegar el tamaño y la letra, el font size y la fuente. Le voy a poner 10. Y como font face, o sea, la fuente, voy a usar Meslo LGS-DZ. Ustedes obviamente pueden cambiar y experimentar con otro tipo de fuente, a ver cuál le gusta más. Vamos a guardar rápido. Ok, ya cambió la letra. Y como ven, ahora ya no se ven esos símbolos raros porque ya tenemos la fuente adecuada. Ahora también podemos incluir los colores. Voy a abrir el navegador rápido. Y acá vamos a poner Windows Terminal Color Skin. Vamos a la página de Microsoft. Voy a hacer clic en Custom Terminal Gallery. A mí me gusta Powerline. Por cierto, otra fuente que también funciona bien es Cascadia Code PL, pero hay que bajar eso. Entonces, voy a copiar acá nada más acrílico. Le vamos a poner acá. Y también Use Acrylic Tool. Y el Color Skin que vamos a usar es Campbell. Todavía tenemos que agregarlo, pero lo voy a poner acá para que esté. Ok, es lo único que necesitamos acá. Ok, vamos a Color Skin, amigos. Y lo que voy a usar yo es Campbell. Vamos a copiar toda esta parte. Todas estas propiedades son los colores del fondo, el color del texto, el color del cursor. Y eso hay que colocar, amigos, ahora adentro de Skims. Le voy a quitar la coma. Vamos a guardar. Ahora el terminal transparente. Cambiamos el tamaño de letra, la fuente. Podríamos cambiar también el color acá del cursor. Pero nosotros podríamos ponerle, por ejemplo, Bright Green. Lo vamos a pegar. Guardamos. Y ahora el cursor tiene un color verde. De igual forma, uno podría cambiar, por ejemplo, acá el fondo. Ese es un color medio negro. Vamos a ponerle Sign. A ver qué tal. Vamos a guardar. Uy, ese está muy intenso, amigos. Le voy a poner Undo. Ok, amigos. Vamos a intentar otro color para el fondo. Porque ese color que teníamos era un color espantoso. Vamos a intentar 1C2428. Es un color medio oscuro. A ver qué tal. Bueno, creo que ahí está bien, amigos. Si no tienen el efecto de transparencia, entonces probablemente lo que tienen que hacer es lo siguiente. Ir a Settings. Ok. Hagan clic en Personalizar. Después Colores. Y acá hay una opción que dice Transparency Effects. Los efectos transparentes. Asegúrense de que esté On. Si estaba Off y le ponen On, puede ser que al principio no se vea el efecto hasta que apaguen y vuelvan a prender la máquina. Bueno, son cosas de Windows. Ok, amigos. Ahora nosotros pusimos Aliens. Voy a aumentar un poco. Pero uno podría ponerle también otra opción. Porque se llama Jan de Doubleir. Vamos a copiar. A ver, le vamos a poner esta. A ver qué tal. Vamos a abrir otra. Ok, bueno. Otra versión. A mí como que me gusta la primera. Pero bueno, esta también podría ser. Lo vamos a dejar así. Obviamente ustedes pueden cambiar las opciones y elegir algo que les guste. Ahora, otra cosa que les quiero enseñar, amigos. Vamos a abrir el VS Code. Vamos a abrir el terminal. Ok, entonces acá, amigos. Si es que en el terminal de ustedes van a ver unos símbolos raros. Entonces, lo que tienen que hacer es lo siguiente. Ir a Settings. Buscar el terminal. Y necesitan abrir el archivo JSON. Para la fuente. Acá está. Vamos a hacer clic en ese. Ok, voy a ser un poquito más grande para que se vea. Entonces, acá asegúrese de colocar la misma fuente que han colocado en el archivo JSON del terminal de Windows. Porque si no, van a ver algunos símbolos raros ahí. Terminal Integrated Phone Family tiene que tener la misma fuente. Vamos a cerrar esto. Vamos a abrir el PowerShell ahora. Entonces, acá yo también tengo los símbolos. Pero es posible que cuando ustedes abran el PowerShell de Windows, vean unos símbolos raros. Eso pasa. Entonces, tienen que ir a Properties. Hagan clic en Font. Y de nuevo, acá tienen que elegir la misma fuente que han usado en el archivo JSON del terminal de Windows. A ver, vamos a ver si funciona git. CD Tutoriales. Fundamentos.js. A ver, le vamos a poner git status. Ok, todo está actualizado. Bueno, amigos. En el caso de que tenga un error al instalar el módulo, es muy posible que eso tenga que ver con la póliza de ejecución en su máquina. De cualquier forma, me pueden dejar un comentario y voy a tratar de ayudarles. Así que, amigos, les dejo aquí. Cuídense y les veo en el próximo video. Chau, chau. Chau.